El árbitro central echa a andar su cronómetro, cheque que todo está en orden y dice que Arranca ya los primeros 45 minutos, atención que quiere ponerlo otra vez Bel en circulación, esférico que va a segundo palo, la ganan y la ponen en juego, Johan Vázquez sacó de zurda, balón para Uriel Antuna, choque entre futbolistas de Jamaica, culcado que puede venir la contra, Robo con el balón, atacan 3, defienden 2, Robo con el esférico, manda al centro a segundo palo, Gallardo cace piernas, México sigue estando adentro del área, defienden 5, atención Gallardo, centro, raso, pantalla, le cae de zurda, ¡quién rigol! Gol de México, Robo con el contragolpe escrito, mandó una pelota a segundo palo, explotó, explotó la bomba, explotó Henry Martín, este es un gol, entidadelo, estrena es más con 10 pesos al mes, era una pelota que Gallardo no dio por perdida, la metió adentro del área, la pantalla que fue mágica y Henry Martín la recibió, le pegó de zurda y la mandó a guardar, México ya está ganando 1 a 0. Lo que es una falta a favor, una oportunidad para el rival, un pésimo centro, un buen rechace mexicano y después un choque entre jugadores y viene el contraataque, muy bien llevada la pelota por Romo, a profundidad un centro que no fue tan bueno, pero la incorporación de Gallardo fue fundamental para rescatar esa pelota, meter un centro y Henry Martín en dos tiempos define para que el equipo mexicano... La tensión con Gallardo, te puede encarar Gallardo, puede ir Gallardo y se puede animar, esperan 4 adentro, le hará buena pelota, Romo le puede pegar a puerta, Romo con espacio a puerta, Romo a las manos del guardameta, Blake intentaron el disparo de larga distancia. No, pero vos fijate que el contención de México a dónde llega, es decir, ellos retrasan la línea pero queda suelto. Dejaron en la banca, todavía... Mira chiquito, chiquito, le pegó la atajada de Blake, parece que la pelota iba hacia un costado entre Blake y la acaba desviando, habrá córner en punta de la derecha. Qué gran trabajo de Henry Martín en esta jugada, lo vamos a ver aquí, mira esa recepción, aguantar la pelota y después el golpe, me parece que era falta fuera del área, un golpe fuerte, se queja Henry Martín. Bueno, recorre todos los espacios del terreno de juego, es espectacular cambio de juego, a ver si puede llegar, Brown hace piernas, Brown, ojo que después se fue a revertar contra la banca, ahí lo van ayudando poniéndose de pie, no pasó a mayores, Gibran. No, bueno, la velocidad, ¿no? Este budier, presión de Henry Martín, lo obliga a jugar hacia un costado, acá viene Bernard, manda el pelotazo al frente, Antuna recuperó, ahí viene Henry, atención que México viene por la banda de la derecha, Henry de cabeza, Antuna manda al centro, el balón que va dividido, le va a pegar Chávez de zurda, Chávez le va a pegar, ¡Chávez afuera! Le pegó de zurda buscando a segundo palo, ahí saque de meta. Es zurdo, ¿eh? Sí, es zurdo, ¿no? Y el golazo que metió en el Mundial, y aparte tienes a Romo, mira dónde estaba Romo, al lado de él prácticamente para disparar, había cuatro jugadores mexicanos en el área, me gusta eso, ¿no? El equipo mexicano cuando... El equipo mexicano es al medio campo, Lambert le va a dar toda la vuelta y tiene espacio, vele, cuidado que agarran a dos a uno contra Jorge Sánchez, y esta puede ser, Damare Gray hace el individual, le va a pegar al arco, ¡Grey! A las manos de Guillermo Ochoa. Derecho, ¿eh? Sí, claro. ¿A quién te gusta más, Orbelín? Orbelín, el perfil derecho, digo. Va a ser Orbelín, ya estoy casi seguro. Y atención, Orbelín de derecha, Chávez de zurda, México busca el segundo, Chávez le pegó... ¡GOL! 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 Lo ha vuelto a hacer Le pegó por arriba de la barrera Es un gol por Aitian Dátelo El tren es más Por 10 pesos al mes La zurda de Chávez Hay que privatizarla Qué golazo Le pegó por arriba de la barrera Lo mandó a guardar Y México Está más cerca de la final De la Copa Oro Qué zurda tiene Chávez Ricardo Chávez Rafa, saludos a Rafa Sí lo conoces, ¿verdad? Ricardo La Volpe Sí, creo que La Volpe Lo conoce un poquito Algo bien Viene el recentro Casi llegaba Henry Muy bien lo de Uriel Por cierto De este partido Antes de este juego Les mostramos a todos ustedes Los penales Y es que Estados Unidos Y Panamá Se fueron al tiempo extra Después a penales Y Panamá Avanzó a la gran final De la Copa Oro En tanda de penales Ojo con Johan El disparo Se fue por un costado De parte de Antonio Se dolía mucho Johan Vázquez Y después se encaró Con Bobby Reed Gibran Aragel Sí, porque siente Que fue con mala intención Ese pisotón Que reciben El pisionamiento Que está teniendo Y acá está la Tibudier Tocando para Demian Lowe Chávez que marca Vendrá el balón largo Para Antonio Cuidado Sánchez Acaba cortando Jorge Sánchez Y el balón que le va a quedar Un costado a Gray Tocando hacia atrás Puede venir con el centro En ese sector Maribel Prefiere otra vez Tocando en corto Con Gray Y esperar hasta cuatro Adentro del área Dos contra uno Manda el centro De zurda fácil Para Guillermo Ochoa Ricardo Lavolpe Guardameta mexicano Con confianza Este sábado El debut de Julián Quiñones A través de nuestra señal Y también tendremos Tigres León Todo por Canal 5 Para que no se lo pierda Leon Bailey Viene con la pelota Chávez que lo persigue Bailey tiró la bicicleta Atención la pelota Que va para Antonio Adentro del área Antonio No sé si fue disparo Fue centro Ahí saque de meta La forma en la que Le pega la pelota No le ayuda en nada La pelota al contrario De irse cerrando A la portería Se va abriendo Y se va alejando Del marco Le pega con la parte interna Buen intento Pero me parece Que es muy mala La ejecución Buscaba quizá Un centro también Y llegó muy retrasado El compañero Ricardo Lo que pasa Es que hay una media cancha Porque nos quedan Dos jugadores Nada más Allá donde tenemos Que tener cuidado Tienen que trabajar más Orbelini y Antuna Hay falta sobre Henry Martín Tendría que ser De tarjeta Y el árbitro Y Brasil la va a sacar Sí Porque bueno Si no lo patean Ahí Henry Se había acomodado Para dar la vuelta Y quizá en una pared Pudo haber quedado Mano a mano Con el portero Así que bueno Amarilla para Bernard El número 6 Del equipo Del equipo de Jamaica Que correcto México se va A buscar El remate Chávez Manda el centro Pero el palo Montes de cabeza La puso en juego Atención Antuna Intentaba recentrar Acaba rechazando Bien la defensa Leon Bale A continuación Hay falta de Antuna Y falta de Antuna Clarita Y después Ojo Lo que acaba de pasar Va a tener que sacar La tarjeta roja Se la dejaba En Oriol Antuna Mientras estaba Prácticamente incorporándose El árbitro la vio El árbitro la vio El abanderado también O sea Chocan Cae el remate Y le tira un patadón A Antuna Aquí lo vamos a ver Es falta de Antuna Y ahí Se va Se va Se va Se va Se tiene que ir Se tiene que ir Leon Bale Y si no la expulsa Era una cosa lamentable Es de roja Se va Se va Leon Bale Ya está Acá con la Universe Toma exclusiva Leon Bale La patada Clarísimo Antuna Amarilla Si Amarilla Para Antuna Por reclamar Pero le tiene que avisar El VAR Manda la línea Hasta afuera Y correcto Vendrá Leon Bale Entonces ejecutar Cuidado Es Ruiz Centro que va Dentro del área Sacó César Montes Otra vez Intenta ponerle el juego Te echaron a Santi Jiménez Nicholson Afuera Había posición adelantada Nicholson Le pegó Y la mandó a la tribuna Y le echó La carrocería Con todo Guillermo Choa Otra vez para Johan La pedía Montes El pelotazo Que va largo Hacia adelante Acaba cortando la jugada Le va a caer Alvarado Y cuidado Buena pelota Orbelín Pineda Pica Santi Jiménez El balón que va por él Santi dentro del área Santi engancha Santi le pegó De zurda Salvaron en la línea Salvó en la línea Además había Fuera de juego No lo podía creer Richard Y casi te desmayas Qué buen pase de Orbelín Hay que decirlo Sí había fuera de lugar En mi punto de vista Lo van a revisar Por supuesto Pero Este pase Alvarado con Pineda Con Orbelín En cruz azul del campeón Y mira Gallardo Cuatro dentro del área Orbelín Santi Le intentó pegar de derecha Pero acaba cortando la defensa A ver el piojo Tiene el balón Lápido Orbelín México busca el tercero Atención que viene Alvarado Orbelín arranca y va Sigue Pineda Manda el centro Razo Cortó la acción Y después Romo La pelota Le da el tiempo El espacio Mira qué cambio de juego El gran partido Está dando En los pocos minutos Que ingresó Y los minutos Que ha tenido Alvarado En la Copa Ahora lo he dicho Han sido muy positivos Y mira Lainez Buena pelota Que el tercero Gallardo con el balón Gallardo intenta hacerle Individual Ganó Santi 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 Alvarado Gol Gol De México El gol que liquida El gol que pone a México En la final de la Copa Oro La jugada por la izquierda Es un gol por Haití Antidátelo Estreres Marcon Por 10 pesos al mes La jugada fue toda De Gallardo Se metió al área Peleó Ganó Y metió un servicio Solo para que Alvarado Le empujara a México Gana Gusta Y golea 3 a 0 Y todo empieza En un sanque de banda Por acá Y decíamos de Alvarado Entró con mucha confianza Dándole tiempo Al espacio Hace un cambio de juego Preciso para Lainez Y en dos jugadas Lainez logra filtrar Para Gallardo Y después lo que ya vimos Una definición Y un premio Para el equipo mexicano Y para Alvarado Que entró muy bien Gran jugada de allá Es de Henry Martínez De Chávez Y de Alvarado México Aplasta Jamaica 3 a 0 Y jugará contra Panamá La gran final De la Copa Oro En un partido redondo En un partido Espectacular De los dirigidos Por Jaime Lozano México Esta es la final Te digo Para mí El mejor partido De México En la Copa de Oro De la Copa de Oro De la Copa de Oro